La luna salió temprano Las estrellas brillarán Pero el brillo de tus ojos Yo no lo puedo olvidar El amor que tú me tienes No lo podrás olvidar Yo te espero, mi vidita Si tú quieres regresar Pero no olvides, mi amor Que yo te esperaré a ti Si tú vuelves, yo te doy Todo lo que te ofrecí Pero no olvides, mi amor Que yo te esperaré aquí Si tú vuelves, yo te doy Todo lo que te ofrecí Las estrellas brillarán El día que tú me quieras, mami Las estrellas brillarán Tus ojos brujos no puedo olvidar Las estrellas brillarán Si puedes tú con Dios hablar Las estrellas brillarán Yo te le sigo alguna vez, te he dejado de adorar Las estrellas brillarán Que mira, que mira, que mira, que mira, que mira y mira quémitta estás La estrella brillará música La estrella brillará Las estrellas brillarán Las estrellas brillarán Las estrellas brillarán El día que yo te besé Las estrellas brillarán Pero bien a cosa buena se pondrá más bello el mar Las estrellas brillarán Nunca, nunca te podré olvidar Las estrellas brillarán ¡Suscríbete al canal!